Arroz con mango que no paran de hablar Arroz con mango no paran de hablar Y recuerden que el 24 de abril hasta el 26 O sea, 24, 25 y 26 El 24 desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche El sábado 25 desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche Y el domingo 26 Bueno, en fin Sentir Venezuela, Expo Sentir Venezuela Para mayor información usted puede meterse en su página www.sentirvenezuela.com Y bueno, eso me imagino que queda en el 777 Neur West 72 Avenida, Miami, Florida 333-126 Que es en el Doral, así que ya sabe Bueno, pero igualmente en nuestras redes sociales En mi caso mi Instagram es carolina.perpetua Allí usted va a conseguir la información Porque quiero que sepan que vamos a estar allí en un stand De la obra que vamos a traer Dios mediante para el mes de septiembre 10, 11 y 12 en el Teatro de Trail de Esperando al Italiano Y vamos a tener un stand para hacer una pre-venta especialísima Con los tickets Así que usted lo puede de una vez comprar, reservar Póngase las pilas de esa obra de teatro Esperando al Italiano Con Hilda Brands Con Caridad Canelón Carlos Mata Tania Sarabia Y esta servidora Así que los espero por allá en el stand de Expo Sentir Venezuela Este mes de abril 24, 25 y 26 Los espero No me vayan a fallar Para que compren esos tickets de una vez Bueno, yo en mi cuenta de Instagram Amilcar 13 Rivero Yo no tengo nada que decir Pero usted puede meterse ahí también Y bueno, hablamos de cualquier cosa No sé Bueno, y nos dice si le gustó el programa, si no le gustó el programa Que qué fastidio Bueno, si no le gustó el programa Ni se molesta en escribir Porque no le voy a atender Si le gustó, sí Sí le atiendo Y bueno, en fin Bueno, para Criti Ajá Síguenos contando No, nos ibas a contar de cómo fue la experiencia De la vez que estuviste en La Habana Haciendo esa película Sí, bueno, La Habana La Habana es un sitio muy interesante Este, creo que Para el que no ha estado Les recomiendo seriamente visitarlo Porque va a cambiar Este, para bien Espero, dios mediante Yo estoy aquí Sí Este, un poco hablando desde el corazón Este, pero Pero fue una experiencia muy interesante Porque me tocaba representar a una cubana En la película Habana Eva De Fina Torres Yo nunca había estado en Cuba Y fue como muy Bueno, tú te acuerdas Estábamos filmando Grabando Voltea para que te enamores En ese momento Y el personaje de Pracriti Que estaba buenísimo Y que estaba de repente No, porque se tiene que ir a hacer una película Sí, bueno O sea, si sucede en la vida Que las cosas buenas Vienen juntas Sí Y bueno, era una oportunidad Que no podía dejar pasar Y la verdad Me ha traído muchas gratificaciones Sí Este, una Haber participado en esa película Y bueno, para mí fue una experiencia Muy interesante Sobre todo Haber estado Unos buenos meses en Cuba ¿Cuántos meses? Estuve como Tres meses un poco más ¡Guau! Suficiente O sea, que si te de cubana Es perfecto Porque terminaste hablando Como cubana Sí, sí, sí Y después Fue duro Pues llegar Y ahí mismo Tener que Hacerlo Cuando de alguna forma El acento cubano No formaba parte De nuestra cultura Estoy hablando De que filmamos 2007-2008 Y ya empezaba Ya empezaba Sí, más lento Por supuesto que ahora Pues a un caraqueño Le va a salir mucho más natural Pues el acento cubano Lo tenemos más cerca Sobre todo cuando Uno va a pedir pastillas Esto es más natural Se toma de tapatillas Entonces aquí está todo Exacto Bueno, y si vives en Miami Te te dejan un más natural Ah, no, aquí Aquí es de los viajadas Exactamente Aquí es de los viajadas Porque me imagino Que los cubanos Que están aquí en Miami Tienen otro tipo de modismo Que los que están ahora Exactamente Bueno, lo que me pareció interesante De estando en Cuba Lo que yo estaba viviendo allí Era Que yo me preguntaba mucho ¿Cómo el país llegó a esta situación? ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo llegamos al sistema La libreta de racionamiento? A esos anaqueles vacíos A esa escasez que había allí ¿Qué hay? Y bueno, me lo pregunté Me lo pregunté Y la respuesta la tuve poco a poco Desde Venezuela Y entendí Sí Sí, lo vivimos un poco En carne propia ¿Cómo se llevó allí? Si no, no ponemos la pila Nos volvimos espejos Si no, no ponemos la pila En 10 años Ya vamos a saber Más o menos De qué estamos hablando Y uno decía No, es que Venezuela No tiene nada que ver Es otra cosa Y claro, culturalmente Fue un viaje Y una experiencia Muy interesante Y me di cuenta Que todo el planeta Tierra Está muy curioso Sobre Cuba Cuando estuve viajando A festivales 2010, 2011, 2012 Bueno, primero los cubanos Que están afuera Que quieren saber Qué pasa allá No quieren ir O no pueden ir Son casos diferentes Pero el hecho Es que no están allí Y el extranjero En general Hablé de la película En Turquía En España Y me venían muchas preguntas Sobre eso Ahora me vienen más Sobre Venezuela Por supuesto Los españoles Siempre han tenido Un fetiche Con los cubanos Y con la cultura cubana Pero con el paso del tiempo Se dieron cuenta Que no están así Pero apartando lo político Hay un país Que tiene Un tipo de costumbre Un tipo de música Una manera de vivir Un país Que tiene mucha vida Mucha alegría Este Dentro Dentro del Del día a día El cubano El cubano En general Me parece encantador Me parece encantador Bueno Dicen que son los argentinos Del caribe Que también son encantadores Me gustan las cubanas De siempre Toda la vida Desde las películas mexicanas Que las ponían allí A bailar Y todo eso Bueno Las vedetes Hace muchos años Las grandes vedetes Eran las cubanas Y los grandes músicos O sea De esa época De Bueno Pérez Prado En fin Todo venía de Cuba Y todo Todavía Sigue viniendo de Cuba Dale dos palos de Cuba Porque tuve que hacer música Es una identidad increíble Y una cantante que tenía Que bailaba con Chola Que también me pareció Interesante ¿Te vas a parar a bailar? No, no me voy a parar a bailar Te digo no Impulso No, voy a poner un poquito más Porque me vas a enseñar aquí Mira Y que Una pregunta Sé que no te la han hecho Pero es mi deber En este programa Ok, dale ¿Cuáles son tus planes futuros? ¿Mis planes futuros? Este, bueno Tengo estas temporadas Que vienen Estaré filmando una película En Puerto Rico Y Tenerife Este, en estos próximos Meses Este Y desarrollando unos proyectos De los que Si ya no te puedo contar Mucho más Pero vienen Vienen unas cosas Bien chéveres Sí, pero no me digas más nada Ah, pero qué bueno Sí, hasta que En esa película Sí Ah, pero yo A mí me hablaron de algo De esa película Yo después Después te comento Bueno, y Este año tendré varios estrenos Por lo menos en Caracas Hasta donde sea Una es una película boliviana Que filmé el año El año antepasado Carga sellada Se llama Este Y Tamara Tamara Una película de Elia Schneider Que protagoniza a Luis Fernández Y Sobre la vida de Tamara Adrián Ah, esa es la Sobre la vida de De Tamara Adrián Sí, de la La abogada ¿Cómo es que es? ¿Cómo dijiste el apellido? Tamara Adrián Tamara Adrián Correcto, correcto Sí, bueno Está inspirado en su vida Pero Que ella es profesora En la Universidad Católica Andrés Sí, se trata de 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 un hombre llamado Que originalmente En la película Se llama Teo Y decide operarse Y convertirse en mujer Y se convierte en En Tamara Y Y bueno Lo que Lo que Lo que significa Porque ella todavía está en una lucha Por el reconocimiento De los derechos De los transgéneros A que le reciban Claro No que se va a tomar la cédula Y entonces tiene que volverse A poner Lo que es ser indocumentado Con tu propia Con tu propia identidad Exacto Porque Porque una cosa es que Tú te aceptas Y tú Tú vas Y pagas Y inviertes Y te conviertes Haces tu proceso de operación Y convertir tu cuerpo En un cuerpo de mujer Dentro de lo que cabe Pues Un resultado de una operación así Con las hormonas Y todo eso Y tener tu voz Tu cara Tu cuerpo Tu vestimenta femenina Pero Pero en tu documento Este Tiene otro nombre Tiene un nombre de hombre Que sea ajeno Pues sea ajeno Increíble Entonces Aquí hasta hace nada A la misma Tamara No la dejaban entrar En el aeropuerto Porque decía Tomás Su cédula dice Tomás Pero bueno O sea Es un proceso Que bueno Forma parte de su lucha Pero en el caso de la película Una de las cosas Que me parecía interesante Que estaba relacionada Con mi personaje Por lo cual me parecía interesante Porque es mi personaje Es que Yo he interpretado a la esposa De Tamara Que es quien vivió la transición O sea Que se enamoró Del hombre Se empató con el hombre Y después Él dijo Mira no Yo me voy a convertir En mujer Y vivió la transición Y ahora De alguna forma Una parte de sí Se vuelve lesbiana Por estar con su pareja A pesar de que De que es heterosexual Se casó con un hombre Claro Pero que bonita esa historia Fíjate Sí Que el amor pueda A pesar del Bueno Pracriti De verdad que ha sido un placer Tenerte acá Gracias por acompañarnos Por compartir con nosotros Y te deseamos Todos los mejores augurios Y yo ahora quiero Invitar a los amigos Que le pongan atención Al siguiente anuncio Que les voy a hacer Porque esto es algo Bueno todavía Incluso estás a tiempo Antes de irte A Caracas Vamos a tener Una jornada especialísima Durante todo este mes de abril No se la pueden perder De salud Para sus senos En 3D Última tecnología Los mejores equipos Y a un precio Que realmente Créanme que es una ganga Porque por lo regular Vale 250 dólares Ustedes saben que Los costos de salud En este país son duros Pues aquí Se la tenemos Durante el mes de abril En 135 dólares Solamente tiene que Reservar su cita Al 786 900 55 50 Aproveche No se la pierda Anótelo en su agenda Porque este es un anuncio Súper importante Dígaselo a sus amigas Chequese Porque realmente Es importante Estar pendiente De nuestras mamas Y de su salud Así que ellas lo saben Y bueno amigos Gracias, gracias, gracias Por todos Por acompañarnos Por permitirnos Meternos en sus hogares Con esta locura Que se llama Arroz con man Chao Chao Arroz con mango No paran de hablar 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 No paran de hablar